Para mí el cacao significa una mejor oportunidad de vida y una ayuda a la paz. Vivíamos, se puede decir que con mucho temor no podíamos salir libremente a jugar porque no sabíamos en qué momento una mina o cualquier subversivo llegara a llevarnos a la fuerza, a reclutarnos. A nosotros nos tocó sembrar porque nos obligaron, la coca aquí nos obligaron. Si usted no sembraba coca se tenía que ir. La violencia siempre que iban a entrar alguien a explicar o enseñar a los jóvenes, lo que hacían era amedrantarlos y salir porque decían que iban a meterle basura en la cabeza a los jóvenes. Entonces por eso no entraba y uno nunca creía que iban a llegar capacitaciones o estudios así. Empecé a sembrar cacao, sembré un poquito. La gente me decía que yo estaba loco, que porque en lugar de sembrar una hectárea de cacao no sembraba una hectárea de coca. Yo le dije, pues a mí me gusta el cultivo de cacao. Al final del conflicto hemos tenido mejores oportunidades y mejor garantía de que no no va a venir alguien y nos van a reclutar, nos va a llevar y mejores oportunidades de trabajo, podemos estudiar y trabajar en nuestros campos. Estos proyectos del Ministerio de Educación, estas alianzas rurales que proponen por el fortalecimiento del sector rural, nos permite articularnos entre universidades y entre instituciones y llegar a esos sectores rurales en donde nunca ha llegado la institucionalidad. Nos han explicado desde cómo manejar un machete, que puede decir que es lo más fácil. Lo que más he aprendido de las capacitaciones es a cuidar de nuestros cultivos. Los cursos que nos ha dado es sobre cómo manejar la poa, cómo saber cortar los chupones, cómo manejar este cabo, cómo manejar el fermentado y cómo cortar la mazorca. Son capacitaciones en territorio, en el cultivo, en donde confluyen las diferentes visiones. Entonces, por ejemplo, un productor juicioso, un productor que tenga su cultivo bien empodado y que sepa hacerlo, va a ser el ejemplo y él nos va a enseñar en ese momento cómo se hace. Indispensable ese tema de la mauría, es correcto. Está el ingeniero agrónomo de Cacao Med, que ha orientado las capacitaciones, entonces es el facilitador que profundiza en todos los temas. Ellos nos dicen que muchas veces de nada sirve que les den semillas, sabón o todo este tema de fomento, si no van a saber cómo usarlos. Entonces, para ellos eso es lo último en Guarachas. Nos estábamos retirando porque no teníamos la oportunidad de estudiar. Si trabajamos, no estudiamos y si estudiamos, no trabajamos en el campo. Uno pensaba nomás en terminar en 11 aquí y ni modo de salir por allá para poder estudiar. En la capital aquí del Meta ya vienen más apoyos para el municipio y en general aquí para la vereda, por ejemplo, como este proyecto de Cacao Tic. El programa va dirigido no solo a poblaciones adultas como productores cacauteros, sino que también se está focalizando a los jóvenes de las instituciones educativas. Si un muchacho aprende, si un muchacho sabe cómo se hacen las cosas, pues no tiene por qué irse, porque yo siempre le he dicho, la finca es una empresa y si uno maneja bien una empresa, le va bien, ¿cierto? Las mejores herramientas que nos han dado es el aprendizaje y la sabiduría sobre el campo. Y gracias a Dios con eso he podido trabajar en la finca y aquí en el campo y enseñarle y explicarle a muchos jóvenes que lo mejor que hay es trabajar en nuestros campos y estudiar. Hay muchos padres que le dicen a los hijos, no vaya a ser como yo, ¿sí? Y es un error que uno está cometiendo con los hijos. A mí no me estorba de que yo sea un campesino y que yo he trabajado toda la vida a la tierra. El cacao para mí es vida, es paz, porque yo deje los cultivos ilícitos y ya deja uno de tener esa tensión, ¿cierto? Que de pronto me roban, que de pronto me matan. No hay mejor forma de supervivencia que cultivar lo que alimentamos y que los cultivos ilícitos no nos hacen, sino acabar con nuestra familia y con las personas más cercanas. Vistahermosa era uno de los principales municipios productores de coca en el departamento del Meta. Hoy, Vistahermosa es el principal productor de cultivo del cacao del Meta. Vistahermosa es el principal productor de cultivo del Meta. Vistahermosa es el principal productor de cultivo del Meta. Gracias.